En los años 30 se construyó una piscina en las inmediaciones de Paipa en Boyacá. Aunque está en medio de la finca de una familia, la podía usar todo el mundo. Eso venía sucediendo hasta hace poco, pero ahora la familia, que por 70 años recibió a los visitantes, decidió decir no más, mientras los vecinos dicen qué tal esto. La piscina Olitas, a 20 minutos de Paipa en Boyacá, es para los habitantes de la vereda Quebrada Onda un verdadero paraíso natural. La construcción de la piscina, que es surtida por la cristalina agua que baja por la cuenca, comenzó en 1939, en el lote de la familia Benavides, con ayuda de toda la comunidad. Desde 1939 para acá, que fue cuando mi abuelo compró esta finca. La comunidad aportó la mano de obra y el municipio, con auxilio del municipio y del departamento, se hizo la piscina. Lo manejó primero mi tatarabuelo, después lo manejó mi abuelo, después lo manejó mi tío Audénago, mi tía Victoria, mi tío Loja, mi papá, por último mi tía Telvina, que es la mamá. Durante muchos años, los habitantes de la vereda y los Benavides hicieron convenios para la administración y explotación de la piscina. Una participación a la vereda del 50% porque ellos ayudaron aquí a hacer el hueco, a traer material, a hacer vainas, entonces por eso se les daba el 50% para allá y se les daba la entrada gratis. Pero los problemas comenzaron cuando murieron los abuelos y pasaron de los contratos de palabra a los documentos. El medio de abril de 1978. Don Uriel se apropió desde el año 2007, no le da informe a la comunidad de los ingresos que la piscina recolecta. Según Uriel Benavides, uno de los dueños de las tierras donde se encuentra la piscina, su familia daba los aportes a la comunidad por solidaridad y en agradecimiento por la ayuda en la construcción. Esto venía trabajándose lo más de bien con la comunidad, pero entonces esta gente, por ambición o no sé qué vaina de la Junta de Acción Comunal, quisieron como coger esto. Pero ellos tienen una versión diferente. En todas y cada una de estas tres escrituras existe la cláusula de reserva del departamento 1 y los linderos bien definidos en cada una de las tres escrituras, delimitando lo que es el hueco o la olla. No le estamos negando, mire, la olla empieza desde allá y toda esa vaina, eso es reserva del departamento, todo eso es la olla, la olla de la quebrada de Olitas. Los habitantes de la vereda decidieron demandar a los Benavides por apropiarse de la piscina, una piscina que según la familia siempre ha estado en sus terrenos. Esto es de una familia, esto es una familia de Benavides, esto está dentro de los abuelos de ellos. Los Benavides culpan del problema a la nueva Junta de Acción Comunal. Como se dice, por ser garosos. Los abuelos de los que ahorita molestan, ellos nunca llegaron a prohibir nada. La familia dice que no quiere quitarle la piscina a los habitantes de Quebrada Onda, pero quieren evitar que la ambición de nuevos proyectos terminen con la tranquilidad y belleza del lugar. Que nos iban a sacar aquí a los Benavides, nos van a sacar de acá y ellos tomar posesión aquí para colocar restaurantes, para colocar bailaderos. Esta finca que tenemos aquí va a ser para un proyecto de zona de cabañas, zona de hospedajes, zona de restaurantes de diversión. Imagínense cómo se nos contamina esta belleza que tenemos aquí. La comunidad insiste en que los terrenos hacen parte de una reserva natural de Boyacá. Pero la gobernación le dijo a Noticias Uno que no podía dar declaraciones sobre el tema porque no era competencia de la entidad, sino de la alcaldía de Paipa. Nosotros nos hemos solidarizado con la comunidad que creemos desde nuestro ángulo que está haciendo una reclamación justa. Ahora solo les queda esperar a que un juez resuelva de quién es la piscina y a dónde debe ir el dinero que allá se recauda. Mientras tanto los Benavides y la comunidad continúan peleando. Entró ese paparote de presidente y se formó la bucha. Nosotros no estamos legando en ningún momento. Entonces, ustedes, oiga, hable usted o hable usted o hable yo. Por una piscina natural que por allá en los años 30 unió a sus antepasados, pero ahora tiene como perros y gatos a los herederos. Debe existir alguna fórmula para recuperar los entendimientos que duraron más de 70 años.